Ahora, sabiendo ya lo que es un componente, vamos a aprender a crearlo. Ahora mismo tenemos este componente que es el componente app, que es el componente que se está mostrando en la pantalla y tiene una plantilla asociada, que es esta plantilla que tiene todo este HTML. Ahora, si te parece, voy a quitar el HTML que esto tiene, porque es demasiado, y voy a dejar simplemente el título y la imagen de Angular. ¿De acuerdo? Vamos a dejar solamente el título. Esta variable título que se está mostrando aquí, este título viene del componente app.component.ts, que tiene esta propiedad pública, que es una variable que se le va a pasar a la vista. Todas las propiedades que yo tenga aquí las voy a poder mostrar en el componente. Por ejemplo, si creo una segunda propiedad public, esto, las propiedades pueden ser públicas, de hecho, si no le ponen nada, ya son públicas, entonces podemos indicarle una segunda propiedad, que sea descripción, descripción, y entonces yo le puedo indicar aquí un texto, curso de introducción, a Angular 5, ¿no? Por ejemplo. Entonces me creo mi nueva propiedad, y esta variable la voy a tener disponible en la vista. ¿Por qué? Porque está asociada a este componente, y la voy a poder mostrar. ¿Vale? ¿Cómo la muestro? Pues con el binding por interpolación. Me voy a abrir una segunda etiqueta con un h3, h3, y entonces el binding por interpolación no es más que las dobles llaves. ¿De acuerdo? Con las dobles llaves yo imprimo una de las propiedades que hay en mi componente. Entonces voy a mostrar description. ¿Ok? Entonces tenemos este binding por interpolación. Interpol una propiedad que hay en la clase, en la vista. La muestro ahí. Y luego, como ya sabes, pues hay varios tipos de binding, como el to be data binding, etc. Pero bueno, el binding por interpolación nos sirve para mostrar con las dobles llaves el contenido o el valor de una propiedad. ¿Vale? Si actualizamos la pantalla, pues vemos que nos pone el título y luego la descripción. Se nos ha mostrado ahí ese valor. Perfecto. Entonces, ¿cómo puedo crear nuevos componentes? Pues bueno, es recomendable tener una carpeta de componentes o tener una carpeta por cada uno de los componentes. Eso ya te lo dejo a tu elección. En mi caso, pues ahora vamos a crear una nueva carpeta para un nuevo componente que vamos a crear. ¿Cómo se va a llamar este componente? Pues videojuego. Videojuego. O videojuegos, por ejemplo. Componente que se va a llamar videojuego. Creamos la carpeta. Y dentro de esta carpeta vamos a crear un nuevo fichero. New file. Le vamos a dar control S. Y vamos a guardar un fichero que se va a llamar videojuegos.component.ts. La extensión .ts es importante porque dentro de Angular no trabajamos con Javascript, sino que trabajamos con TypeScript, que es a un 90% prácticamente Javascript, pero con los nuevos estándares del S.M.A.S.C.R.I.S.E. y con algunas mejoras como el tipado fuerte, etc. Pero de eso hablaremos en otro video. Y si has visto algún video anterior mío, pues ya sabrás lo que es. Vale, guardamos. Y ya tendríamos nuestro fichero del componente. Ahora, tenemos que definir lo más importante que va a tener una clase de un componente. Vale, para poder crear un componente tenemos que importar el módulo component. Component que es un módulo interno de Angular. Entonces tenemos que importarlo from y esto está en arroba angular barra core. De acuerdo, ahí ya tenemos disponible un objeto para poder generar los componentes. Ahora, tendríamos que utilizar el decorador arroba component para definir los atributos y propiedades que va a tener el componente. De acuerdo, dentro del arroba component le pasamos un JSON con esas propiedades. Selector, es decir, en qué etiqueta se va a cargar el componente en una etiqueta que se va a llamar videojuegos. Videojuegos. Coma, para poner una nueva propiedad. Luego le vamos a indicar la template. Template, que va a ser pues la plantilla que va a tener. Ahora mismo la vamos a meter en línea porque Angular nos permite poder meter aquí el HTML de la plantilla dentro de esta propiedad. Para eso utilizo las comillas invertidas. De acuerdo. Son las comillas estas. Son las comillas estas. ¿De acuerdo? Que están en tu teclado. Simplemente le da dos veces al botón. Y tenemos estas comillas invertidas. Y aquí yo puedo poner todas las líneas de HTML que yo quiera. Por ejemplo, voy a mostrar un H2 que diga componente de videojuegos. ¿Vale? Class, videojuegos, esto que empiezo por mayúscula, videojuegos, component. ¿Vale? Y yo tengo la clase creada. Y aquí pues puedo crear diferentes propiedades. Por ejemplo, nombre. Puedo crear una propiedad pública que sea nombre. Y entonces aquí le puedo poner el nombre que yo quiera. Videojuegos, por ejemplo. Videojuegos. Y entonces puedo mostrar esta propiedad aquí. Con el binding por interpolación que son las dobles llaves. Entonces muestro el nombre que tiene mi componente. En este caso, videojuegos. Vamos a ponerle 2018. ¿Vale? Guardo y ahora aquí, si yo veo la compilación, no ha pasado nada. Si yo veo mi web, aquí no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me carga este componente? Pues porque no lo estoy utilizando en ninguna parte. Entonces, para poder cargar un nuevo componente y darlo de alta, tengo que abrir el app module.ts. Aquí tengo que importar mis componentes. Aquí arriba, import. Y voy a importar mi componente. ¿Cómo se llama el componente? Pues le hemos puesto videojuegos component. ¿Dónde está el componente? From. Y le voy a indicar que está en el directorio actual. Barra, en la carpeta videojuegos. Y el componente se llama videojuegos.component. Y ahora, importante, tengo que pasárselo a declarations. ¿De acuerdo? A la raíz de declarations. Declarations, bueno, dentro del ng-module. El ng-module es un decorador que nos permite, dentro del módulo app, ¿de acuerdo? Que es el módulo principal de la aplicación, nos permite definir una serie de configuraciones. En este caso, dentro de declarations, tengo que cargar todos mis componentes, directivas o pipes que yo tenga. Imports, pues aquí vamos a cargar otros módulos, ya sean módulos internos de Angular o módulos que nosotros hayamos creado. En providers, pues cargar servicios, ya sean internos de Angular o que nosotros hayamos creado. Y el bootstrap es el componente principal que se va a cargar, nada más arrancar este módulo. Y la clase, pues nada, simplemente da de alta el módulo y no lo crea. Bien, entonces aquí dentro del array de declarations, tenemos que cargar nuestro componente, porque el componente genera una directiva, que es una pequeña etiqueta para nuestra vista. Entonces, vamos a cargar el componente videojuegos.component, aquí dentro. Guardamos. Ahora, revisamos la compilación por si se ha producido algún tipo de error. ¿Vale? En este caso no. Y entonces ahora tenemos que utilizar la etiqueta de nuestro componente. ¿Vale? La etiqueta de nuestro componente es videojuegos. Entonces, yo puedo venir a cualquier otro componente de mi aplicación, en este caso al app.component.html, y aquí abajo, cargar mi etiqueta videojuegos. De esta manera, dentro de esta etiqueta, se va a cargar toda la plantilla de mi componente de videojuegos, todo lo que yo tenga aquí. ¿Vale? Guardo. Y aquí aparece mi componente, aquí abajo, como te puedes estar dando cuenta. Podemos incluso centrarlo, porque tenemos una etiqueta en el app.component.html, que tiene un text-align-center, así que vamos a poner nuestra directiva que carga nuestro componente aquí dentro. Guardamos, y ahora se recarga automáticamente, se recompila, y nos aparece nuestro componente de videojuegos. ¿Que yo quiero mostrar más datos? Pues lo puedo hacer sin ningún tipo de problema, porque puedo pasarle una nueva propiedad. Public. Mejor juego. Mejor juego. Y entonces puedo decirle GTA V, por ejemplo. ¿Vale? Guardo y se lo paso a mi template, que es esta de aquí. Le puedo poner un H3. Y entonces puedo mostrar aquí mejor juego. El mejor juego es, y entonces aquí le paso el nombre de mi propiedad. En este caso, con las dobles llaves, la muestro. Mejor juego. Guardo y ahora se actualizará la página, y efectivamente me muestra que el mejor juego es el GTA V, porque es el valor que tiene mi propiedad en mi componente. Pues con esto ya hemos visto cómo crear un componente de manera básica. El proceso es exactamente el mismo cuando queremos crear más componentes y darlos de alta en la aplicación. Y pues ya sabemos crear un nuevo componente, y ya sabemos lo más básico de Angular.